Sí, es hora de dibujar. Hoy vamos a dibujar en canto. Bienvenido a la clase. Siendo más específicos, vamos a analizar cómo se dibujan los personajes de Disney. ¿Sabes qué? La meta de este canal es ayudarte a crecer como artista. Por eso te damos procesos paso a paso. Por supuesto, quiero darles información a tanta gente como sea posible. Gente como tú que quiera aprender sobre este hermoso arte de la ilustración. Entonces te pido, ayúdame a difundir para que más gente pueda beneficiarse de este contenido. Si te gustan los personajes de Disney y quise aprender cómo dibujarlos, creo que estás en el video correcto. Toma tu lápiz y sigue las instrucciones. ¡Let's go! Más que un video de cómo dibujo, esto es una clase completa. Así que toma lápiz y papel, dibuja conmigo, toma notas, porque esta clase está repleta de información. También quiero aclarar que este no es un video hecho específicamente para niños, pero los niños pueden seguir las instrucciones con orientación de un adulto. Me encantó la película más reciente de los estudios de animación Disney. Muestra todo el talento y el increíble trabajo creado por los artistas y la maquinaria de producción de Disney. Muestra grandes canciones, excepto esta parte. Y una buena historia sobre ser parte de una película. Cada vez que miras una película de Disney, sientes algo Disney al respecto. De alguna manera, sabes que los personajes pertenecen a este universo. Y es principalmente porque están diseñados utilizando algunas características muy específicas que los hacen parecer tan familiares y atractivos. Pero, ¿cuáles son esas características? Y lo más importante, ¿alguien puede averiguar el secreto y dibujarlos? La respuesta a la segunda pregunta es sí. Y encontraremos la respuesta a la primera pregunta ahora mismo. Al dibujar la mayoría de los personajes en diferentes estilos, utilizamos la proporción natural 1, 1, 1. Esto significa que la cara se haida en tres partes iguales horizontalmente y dos verticalmente. Naturalmente dibujamos un círculo para el cráneo y una forma triangular o de pentágono para la mandíbula. Y luego usamos las líneas para localizar las partes de la cara. Puedes encontrar esta proporción en la mayoría de los tipos de dibujo y pintura anatómica. Así como en muchos tipos de estilos de dibujo animados, manga, videojuegos y muchos otros. Estos estilos usan estas proporciones simples y con cierto grado de estilización, manteniendo proporciones en su mayoría natural. Pero los artistas de Disney tienen algunas formas especiales de usar estas proporciones. Veamos cómo lo hacen en Encanto. Comenzaremos analizando a Mirabel, que es el personaje principal de la historia. Ella es una joven muy agradable y positiva y esto se muestra en su cara que es en su mayoría redondeada. En lenguaje de forma, las formas redondeadas representan en su mayoría emociones positivas. Este análisis será el más completo y los otros seguirán la mayoría de las mismas características con algunas variaciones. Lo primero que haremos será encontrar ese círculo y esa forma de pentágono en su cara. Vemos cómo ese círculo va de la nariz a las mejillas y luego alrededor de su cráneo. Vemos cómo su cráneo es un nó de lo horizontal. La mandíbula muestra la forma de pentágono, pero de una forma muy redondeada. Encontramos el espacio entre sus cejas, la base de su nariz y la parte inferior de su barbilla para encontrar la línea central de su rostro. Los puntos en los que la forma del pentágono toque el óvalo serán la línea de los ojos. Solo síguela cruzando la parte superior de sus ojos. Una línea desde el centro de un oído hasta el otro muestra la parte inferior de sus ojos. Ten en cuenta que este no es siempre el caso. Estos dos puntos marcan el borde absoluto de la cabeza, pero el borde de su cara está un poco más hacia el interior. Estos dos puntos marcan el punto de partida para la mayoría de los rasgos faciales en todos los personajes. Desde este punto, baja tocando la línea inferior de los ojos hasta el centro de la cara llegando a la línea superior para formar la línea inferior del ojo. Siguiendo el lado de la cara de estos puntos, llegas a la barbilla. La parte superior del ojo es más redondeada y si extiendes la parte interior de la línea, llegarás a la base de la nariz. Subiendo desde estos puntos en una línea continua, crearás las cejas. Normalmente, esta línea tendrá una parte inferior en el medio, pero no siempre. Para encontrar el borde de las cejas, dibuja una línea desde la esquina interior del ojo hacia la línea de las cejas. Su nariz tiene forma de gota, comenzando desde el medio de la línea de sus ojos. Dibuja dos arcos asimétricos para crear sus fosas nasales. El exterior de las fosas nasales se crea utilizando la línea ojo-nariz. El espacio de abajo de la nariz para fines de sombreado tiene la forma de una M curva. Dibuja una línea desde la esquina de las cejas que desciende hasta la parte delantera de la nariz para encontrar el puente de la nariz y su sombreado. La esquina interior de sus ojos y nariz será un área oscura. Los labios también siguen los puntos del lado de la cara. Dibuja una línea del lado de lado para encontrar el labio inferior. Para encontrar el borde de la boca dibujo una línea curva desde el lado de la nariz hasta su barbilla. El iris, que es la parte de color, puede ser más pequeño que un ojo normal. Luego vemos un anillo de color más oscuro antes de la pupila, que es la parte negra. Las orejas comienzan un poco más arriba que la línea de los ojos y van a la base de la nariz. El cuello es normalmente delgado. En esta posición vemos una línea curva que va hacia la espalda y una más recta apuntando a sus clavículas. Esta forma triangular desde los lados de su cuello hasta el estenón es normalmente un área sombreada. Pero solo mantendremos la parte inferior de este triángulo en nuestro dibujo. Pasando desde los puntos del lado de su cabeza al espacio entre sus cejas y la parte superior de la cabeza encontrarás la línea de su cabello. Recuerda que hay algo de distancia entre los puntos del lado de la cara y los puntos del lado de la cabeza. Encuentra la partición del cabello y dibuja formas simples para mostrar la forma general del cabello. Luego puedes dibujar formas más específicas para el cabello. En este caso las líneas onduladas indican rizos. Estas son todas las líneas sin la imagen. Es posible que ya hayas descubierto que el rostro no es un grupo de partes separadas sino uno en el que todas las partes están estrechamente relacionadas. Este fue largo pero espero que hayas sentido que valió la pena. Si necesitas volver hazlo antes de que procedamos a los demás personajes. Estos serán tratados de manera más general para que puedas ver sus similitudes y diferencias Comencemos con Bruno La mayor diferencia es cómo se forma su cabeza su cráneo es un óvalo largo y su mandíbula también es muy larga manteniendo también la forma de pentágono. Podemos trazar el mismo tipo de líneas de sus ojos y su nariz en forma de gota. Una línea continua desde la parte superior de su nariz hasta la barbilla une la nariz y la boca. Una línea conecta la parte superior de los ojos con la base de la nariz y en su caso podemos ver las bolsas de los ojos y el párpado superior con forma de óvalo apuntando hacia adentro. Podemos encontrar la línea del labio inferior y la línea de las cejas usando los puntos del lado de su cara y el borde de estas usando la esquina interior de sus ojos. Las orejas pasan por sobre la línea de sus ojos y van a la línea de base de la nariz. Vemos que incluso este personaje que es tan diferente comparte muchas características similares. En Dolores vemos la mayoría de las mismas características que vimos anteriormente pero hay algunos cambios importantes. Encuentro el círculo para su cráneo y el pentágono para su mandíbula de la misma manera pero al encontrar la línea central veo que es curva además que su lado derecho es más grande. Este es un truco que los animadores han usado durante décadas para mostrar la línea de acción. En este caso toda la acción va hacia su oído derecho. Todo en su lado derecho es más ancho que en el izquierdo. Encontramos exactamente las mismas líneas que antes y más o menos las mismas áreas sombreadas. Vemos que su boca es más redondeada y esa está relacionada con su nariz pero también con los lados de su cara. Su nariz se ve similar a la nariz en forma de gota pero en este caso la parte más importante es la punta que tiene forma de óvalo o rectángulo o algo intermedio. Como vemos aquí estructuralmente su nariz se parece bastante a la de Camilo incluso si la suya es más grande. La sombra entre las cejas y los ojos muestra que está su área plana antes de llegar a la punta. Conociendo ya toda esa información puedes encontrar las líneas de Luisa tómate 10 segundos para encontrarlas en tu mente. ¿Listo? ¡Vamos! ¿Las encontraste? En la cara de Luisa podemos encontrar las mismas relaciones básicas la base de su nariz y mejillas nos dan el círculo del cráneo también usando la partición del cabello. Toda su cara es muy angular tiene forma de hexágono pero aparte de eso podemos encontrar el centro de la cara donde cruzan el hexágono y el círculo. Y de nuevo esta es la línea de los ojos. Sus ojos son diferentes porque apuntan hacia abajo pero podemos encontrar nuestras líneas para encontrar su relación. En este caso la línea no sube al medio sino que es una línea continua de ojo a ojo. Las otras partes de sus ojos tienen la misma forma que los otros tipos de ojos. También se conectan en la base de su nariz. Sus cejas están muy cerca de la línea de los ojos y su boca sigue la línea del lado a lado de su rostro con el labio superior yendo en una dirección opuesta. Su nariz tiene forma de gancho que casi fluye directamente desde su frente hasta la punta de esta. Esto se parece mucho a lo que puedes ver en otro personaje de Disney. Mister Increíble también es un personaje muy fuerte y tiene algunas cosas en común. Estructuralmente Luisa es más similar a Isabela especialmente en el área de los ojos y la nariz. ¿Puedes encontrar las líneas de Isabela? Solo para completar algunas ideas sus mejillas también se conectan con el costado de su nariz. ¿Encontraste eso en algún otro personaje? Déjamelo saber en los comentarios. Puedes hacer este mismo ejercicio a todos los personajes desde los más jóvenes hasta los mayores. Aquí está el ejemplo de Peppa que ya tiene 50 años o incluso Abuela Alma. Algo que hemos aprendido sobre estos personajes hasta ahora es que se parece mucho a lo que podemos ver en las personas normales pero con mucha variación. Si comparamos la cara de Mirabel con la de Bruno vemos que su estructura es la misma pero la cara de Mirabel es más horizontal y la de Bruno es más vertical. También podemos ver como las caras de los personajes de Disney son muy dinámicas. Las caras son otro actor y puede mostrar mucho la personalidad del personaje como Luisa y como las líneas rectas la mandíbula y el cuello anchos muestran su fuerza. Teniendo en cuenta que una cara de adulta humana normal tiene una relación 1-1-1 vemos que en estos personajes la proporción varía mucho. Con solo Abuela Alma y Bruno algunos de los personajes de más edad teniendo esa proporción natural 1-1 en la mayoría de los personajes vemos como el último número es menor que 1 lo que significa que su mandíbula es más pequeña que la de la cara de un adulto más similar a la cara de un bebé. En otros casos como en Luisa Isabel y Camilo vemos como el primer número es más de 1 y el segundo número es menor de 1 esto significa una frente más grande y un área más pequeña para los ojos esto comprime toda la cara posiblemente para dar a estos personajes una apariencia más intensa. Ahora vamos a mirar más de cerca a los rasgos faciales especialmente cómo se forman los ojos y las narices de los diferentes personajes. La mayoría de las veces los ojos en estos personajes son redondos un círculo o un óvalo pero veremos como no son solo un óvalo los ojos se dividen en su párpado superior e inferior el párpado superior es más redondeado como un arco mientras que el párpado inferior es más plano apenas una línea curva la esquina más cercana a la nariz es más baja que la del exterior de la cara la distancia entre la parte inferior del ojo y la base de la nariz es la misma que la altura del ojo esta proporción puede cambiar de personaje a personaje su nariz tiene forma de gota y usamos el rabillo de sus ojos para encontrar las fosas nasales su boca como en la mayoría de los personajes de Disney es muy simple un poco más de cuatro líneas curvas así es como se ve este tipo de nariz desde un lado es un tipo muy tradicional de nariz de antiguos divos animados de Disney los ojos de bruno son más redondeados pero también se agrupan con sus párpados superiores y bolsas de los ojos para crear un óvalo que apunta un poco hacia adentro su nariz tiene forma de gota y la distancia entre los ojos y la base de la nariz es la misma altura de sus ojos si tomamos todos los elementos en ellos si comparamos solo el ojo la distancia es mucho mayor de nuevo su boca es muy simple los ojos de dolores son ovalados pero también podemos encontrar el arco del párpado superior y el párpado inferior casi plano y la diferencia de altura entre las partes interior y exterior en su nariz nos centraremos principalmente en la punta dibujamos un óvalo cuadrado y luego el arco asimétrico para crear las fosas nasales aquí el puente es casi inexistente pero la punta es muy visible de un lado su nariz creará una curva cerrada saliendo de la cara la distancia de la base de su nariz a la base del ojo es igual a la altura del ojo su boca es más redondeada así que vemos las mismas líneas simples en una configuración más curva en Camilo la punta de su nariz es muy ancha con fosas nasales muy separadas y grandes la parte central de su nariz es de un tamaño considerable sus ojos son más como un óvalo alargado pero tienen la misma forma de arco superior y una curva casi plana más alta por fuera y más baja por dentro el puente de su nariz muy parecido al de Dolores es muy plano y tiene una transición muy corta a la punta con un aspecto similar a esto que es un nariz de dibujos animados muy tradicional Luisa representa el poder por lo que no puede permitirse tener líneas muy curvas incluso sus ojos son en su mayoría cuadrados manteniendo la configuración alta en la parte de afuera y baja en el interior la distancia de la base de su nariz es de aproximadamente dos alturas de ojos por supuesto los ojos no pueden ser completamente cuadrados de todos modos es una chica su nariz tiene forma de gancho que es una continuación de la frente y todo está unido al puente del lado se ve más o menos así estas son principalmente las características que encontrarás en los personajes de esta película y en la mayoría de los personajes del universo de las películas de disney solo algunos cambios en la proporción la distribución de la cara y el tipo de cabello son suficientes para crear personajes nuevos te invito a jugar con ellos ah si se habla de bruno para terminar este video quiero usar lo que aprendí de este análisis para dibujar una imagen por eso decidí dibujar a bruno te invito a seguir el proceso conmigo usa la forma de círculo y la forma de pentágono para crear la forma de la cara luego usa todas las líneas que vienen del lado de su cara para crear los rasgos de su cara recordando su nariz con forma de gota y todos los elementos de sus ojos en forma de óvalo la forma general de su cabello es mayormente triangular ahora todo está definido de manera que ahora puedes trabajar sobre tu boceto para mejorar las líneas del dibujo como los palpados superior e inferior la forma correcta de sus rizos o incluso algunas arrugas yo usé un lápiz de color negro y Gracias por ver el video. Yo termine la ilustración usando solamente negro y verde, que son los colores que mejor representan este personaje. Esta es mi imagen terminada. Si te gustó este tipo de contenido y quieres aprender a dibujar otro tipo de personajes de películas o series, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda darle like a este video, suscribirte y ayudarte a descubrir. Bueno, comparte si puedes. Adiós.